Turno para el personal del Ayuntamiento de Almonte. Hoy se ha celebrado una mesa de negociación relativa a este colectivo. Una negociación que recoge la equiparación de los sueldos de este grupo de trabajadores a los del grupo de Servicios, Cultura y Deportes. Además ha recogido la productividad que se firmó el año pasado con la Policía Local y todos los acuerdos por convenio del personal municipal. Esto supone un importante esfuerzo del Ayuntamiento, de haber dado cuenta que en el año 2016, que fue el último presupuesto que tuvimos aprobado, el capítulo 1 era abundante de 14.700.000 y vamos a aprobar un capítulo 1 en este año con un valor total de 16.800.000 euros. Con lo cual hay una subida de más de un millón y medio de euros solamente para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores municipales. Esta mesa se ha celebrado previa a la Comisión Informativa que ha sido esta tarde y pretende escuchar más propuestas por parte de los sindicatos. Eso sí, por parte del Ayuntamiento la satisfacción es enorme pues se ha conseguido incrementar el presupuesto de una manera más que notable. Pero bueno, todo lo que se ha negociado hasta ahora aparece reflejado en los presupuestos con lo cual todas sus reivindicaciones aparecen plasmadas. Yo creo que además hoy es un día en el que nos tenemos que felicitar especialmente tanto los sindicatos como la corporación porque se ha avanzado en las reivindicaciones que ellos perseguían, se han mejorado las condiciones de toda la plantilla municipal, sobre todo se ha tenido especial interés en aquellos puestos de inferior categoría que eran los que peor valorados estaban por las condiciones económicas, laborales y demás. Pero aún así, como sabéis, tenemos todavía otros proyectos en marcha. Aún queda mucho trabajo por delante. Lo próximo es la elaboración de una relación de puestos de trabajo cuyo borrador pretende estar listo desde el mes de diciembre. Gracias. Gracias.